Vale, ¿queréis que veamos, antes de irnos al RedD, el vídeo donde Lushito comunica alquila a un hombre gordo y a una novia en Japón? Para ver lo que es, porque yo, la verdad, lo mismo es algo muy turbio, no lo sé, a ver, Japón es un sitio turbio en general, ¿no? Vamos a ello. Esto, esta es la vida bella, la vida que todo hombre merece, siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de Tokio. Esto es vida, ¿ok? Esta es mi definición de éxito. Hoy vamos a rentar a un par de personas en Japón. En este país es bastante cotidiano que esto sucede. Es todo distópico, lo hice todo feliz. Voy a alquilar a dos seres humanos en Japón, ¿sabes? La puta intro. Hostia. ¿Qué personas renten la compañía de alguien más para no sentirse tan solos? Esta peña está mal, la olla, tío. A todo tipo de personas. ¿Quieres en específico a una chica de pelo amarillo, negro, morado? Hay una agencia para eso. A un chico que sea chaparrito, que sea muy alto, que sea gordo, una agencia por el dinero justo te venderá algo de su tiempo. Existen quienes trabajan de esto y llegan a percibir muy buenos ingresos, hablando de hasta cientos de miles de dólares al año. Es un tema que sin duda logró intrigarme bastante y claro que teníamos que ponerlo a prueba. Pues venga, esto seguramente va a estar muy bueno. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Japón, así que diré Ikimashou. No puedo. Comenzaremos rentando una... Es que me... Es que me resulta... Es que me resulta tan... El contraste de lo que está hablando, que es ultraturbio, y la sonrisa y las felicidades, ¿sabes? Me hace gracia el... Es como distópico, tío. Una novia. Ya estoy aquí en la puerta del tren, donde nos dijo que nos encontráramos. Mi novia por el día se llama Yumi Takashi, tiene 34 años. Me está cobrando 15 mil yenes la hora, algo así como 100 dólares. Y está bien cool que me pasan todo su perfil. Es oficinista, mide 1.62. Personalidad normal, alegre, inocente. Tipo de sangre. Pero es un momento. ¿Cómo que tipo de...? O sea, quiero decir, ¿qué es esto, hermano? O sea, es una montura del wow. ¿Qué es esto? ¿Cómo que tipo de sangre? Personalidad es normal, alegre. Tipo de sangre A. Por alguna razón. Es importante el tipo de sangre cuando haces amigos o pareja en Japón. Y me incluyen una lista de cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Por ejemplo, puedo agarrarle la mano o sostener el brazo. Eso está ok. Tomar alcohol bien, pero sin emborracharnos. Nivel normal. Podemos subirnos a una rueda de la... Pero yo, claro, yo no puedo, ¿no? Vale, vale. O sea, yo estoy con ella y yo me puedo poner ciego, pero no mucho. La fortuna no habla idioma extranjero. Eso va a estar complicado. Y dice que tomar fotos y videos está bien. Ahora, lo que no puedo hacer en la primera cita es ir a un karaoke, a una piscina, al mar o a las aguas termales. Eso tengo que esperarme hasta la segunda cita. Todavía no hay ese nivel de confianza. Pues venga, vamos por Yumi, mi novia del día. ¡Ohayou gozaimasu! Yumi San Deska. Hostia. Ay. ¡Brutal! Luisito San Toimas. A dos o yoroshiku. Yoroshiku. O sea, pero un momento. Hay que farmear. ¿Es que esto qué es, tío? Y yo, Japón, de verdad, es que están rotos por dentro, ¿eh? Es los Sims, totalmente. Tienes que farmearte a la chavada para... Los Sims, los Sims. Primera cosa curiosa. Nos dijo que al saludar, el abrazo no está bien, ¿ok? Abrazo desde segunda o tal vez tercera cita. Pero apretón de mano está bien. Y ahorita que caminemos, pues básicamente podemos agarrarnos de la mano. Eso sí, ¿verdad? Se paga extra. Ok. ¿Qué? Ya salió el peine. Que por agarrarle la mano, son 5.500 yenes extra. Y se tienen que... Es un DLC, tú. Agarrarle de la mano es como una skin del Warzone. Están en caliente, ¿ok? Aquí al momento está bueno. Tsukina Gemu 1, ¿nández acá? Mario Kart. Oh, Mario Kart. Espera, espera, un momento. Es que ahora mismo estoy disociando. Voy a darle para atrás, ¿vale? Es que... Luisito-san, toimas. Adoso, yoroshiku. Tiene pase de batalla. Una cosa curiosa. Nos dijo que al saludar, el abrazo no está bien. ¿Ok? Abrazo desde segunda o tal vez tercera cita. Claro, a ver, a ver, a ver. Esto jamás va encaminado al sexo, ¿verdad? No. Obviamente. Esto es simplemente porque a esta gente que está enchalado de la cabeza, les gusta aparentar. Y que les encanta... O sea, es como que viven muy pendientes de lo que piensa la gente de ellos, ¿no? Y que te vean con unas chicas guapas. Es como, ah, mira este. Pero no hay nada más allá de eso de tú me acompañas a los sitios. O sea, vamos a cenar, vamos a tomar un café, vamos a no sé dónde, no sé cuánto, pero si quieres follar, tienes que buscarte otro sitio. Bien. Y ahorita que caminemos, pues básicamente podemos agarrarnos de la mano. Eso sí, ¿verdad? Se paga extra. Ok. ¿Qué? Ya salió el... También es por la soledad. Vaya movida de país. Te lo prometo que vaya movida de país. Hostia puta, tío. Vaya movida de país, tío. Peine, que por agarrar de la mano son 5.500 yenes extra y se tienen que dar en caliente, ¿ok? Aquí al momento está bueno. ¿En caliente qué? Agarrar de la mano son 5.500 yenes extra y se tienen que dar en caliente, ¿ok? Aquí al momento está bueno. ¿En caliente qué? Mario Kart. Oh, Mario Kart wa... Totemo sugoi desu. Ah, watashi wa Mario Kart to o shimasu. Oh, oh, oh. Hai, hai. Estamos viendo a los fumadores. Ahí en las calles de Japón hay espacios destinados para los fumadores. ¿Tabaco suimas ka? Tauanai, no. Ah, watashi wa Tokidoki. Tokidoki suimas. Tokidoki juegazo, ¿eh? Tokidoki tabaco kasukides. Oh. Tokidoki. Tokidoki. Ajá. Chotto. Chotto. Chotto, chotto. Chotto. No, de conversaciones profundas, con esto la voy a enamorar. Lo chistoso es que nos dice, con ayuda de nuestra traductora, que las citas reales sí son así. O sea, que son este tipo de conversaciones. Entonces, no estamos... Este tío está completo y absolutamente desatado. Qué barbaridad, tú. Chotto, chotto, tío. No estamos mal, no estamos tan atrás. Por esta zona de la ciudad una actividad... Y yo el peldaño, ¿qué hace? Popular para cita. ¿Dónde va peldaño? Son los cafés. La ha conocido, la ha conocido. Ha conocido a Luisito, ¿no? Le iba a decir algo. Por esta zona de la ciudad una actividad popular para cita son los cafés. Sí, sí, le iba a saludar 100%. Es de animales. Mi amiga aquí dice que ella no apoya este tipo de lugares. Que le gustan mucho los perritos, pero ella no tiene porque tiene una... Ya, total, que la perro... No, hombre. Por Dios. ¿Qué coño? ¿Vas tú a pagar por ver un perro? Venga, hombre. Estamos locos. De la puta cabeza, hombre. Un apartamento muy pequeño. Estamos chalados. Pero yo le enseñé fotos de mi perro y dice que está muy lindo. Paco, todo y más. Paco. Paco, Paco-san. Paco. Paco. El Paco ya se llama Paco-san, ahora ya le estoy. Estoy presionando a mi perrito. La puta risa de Luisito, tío. Paco-san. Y como mira la cámara partiendo a la polla, el mato así. Mira, mira la ponedad, como dice Paco, ¿ha visto? Paco. El Paco ya se llama Paco-san, ahora ya le estoy presionando. Paco-san. Kauai, ¿desné? En nuestra cita me ha contado que este tipo de servicios lo hace unas dos o tres veces a la semana porque no es su trabajo full. Ella tiene un trabajo como oficinista, esto es algo que hace como para sacar una lanita extra, pero que sí tiene colegas que hacen esto tiempo full y hacen tal vez una o dos citas cada día. De lo que se cobra, la agencia que arregla todo se queda con un porcentaje y me platica que en vida real, fuera de este trabajo de vender citas... Un momento, ¿qué agencia está detrás de esto? Un momento. ¿Qué empresa habrá detrás del alquiler de personas y cómo funcionará eso por dentro? Y qué... Es que es muy fuerte, ¿eh? Es hardcore esto, ¿eh? Qué fuerte, tío. Ella no tiene pareja y que de hecho le ha costado algo de trabajo conseguir una pareja seria, formal, porque la mayoría de los hombres aquí no están de acuerdo con este tipo de trabajo. Pero a ella le encanta, me comenta que es su trabajo ideal, le encanta sacar un buen dinerito de esto porque la verdad es que sí se puede ganar un buen dinero y que está dispuesta a mantenerse soltera hasta que llegue el hombre apropiado y que esté tal y como es. Vamos a ver una cosa. Una cosa. ¿Qué tipo de control tiene una chavala que hace esto? Me refiero. Por mucho que tú pongas en la lista no me abraces, no me tal... Si te toca el típico hijo de puta... O sea, han tenido que vivir momentos chungos, ¿no? O vas con algún tipo de seguridad... A lo mejor habrá alguna que va con un tío ahí de paisano, de segurata, por si pasa lo que sea, ¿no? Porque... Y si a uno le da por abusar, ¿sabes? O sea, es que... Claro... Que no sabes con quién te va a encontrar, ¿no? O sea, quiero decir... Son japoneses, no creo que hagan nada. Hermano, idealizáis a Japón de una forma que es exagerada. En Japón no tuvieron que hacer lo del metro pa' tíos y pa' tías. De la cantidad de movidas que había. No tuvieron que hacer eso en Japón. De dividir el metro entre metro de tías y metro de tíos porque era una puta locura. Es una barbaridad esto. Me parece ultra turbio, ¿eh? Me parto la polla porque es que veo al Luisito Comunica tan feliz con el paraguas, tío. Es que el vídeo tiene como un tono súper feliz, ¿sabes? Como todo mundo nomás. Te voy a pensarlo y es ultra turbio, tío. Y que está dispuesta a mantenerse soltera hasta que llegue el hombre apropiado que la acepte tal y como es, con lo que le gusta hacer. 5 años. Es meramente salir a pasear. Es meramente gente que quiere acompañar y está dispuesta a gastar una lana. Nos vamos a tomar unas fotos muy purícura. Me dice que es una actividad común en las primeras citas amorosas. Esta es foto cute, ¿no? Que te tomas en las cabinas. A ver, esta orquesta, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? Con la risa, tío. Mi amiga está haciendo toda la chamba. Yo no tengo idea. Miren que quien dijo que el amor no tiene idioma. Por 150 euros me como mi mierda y lo grabo. Todo esto, tío. No sabía mucho de lo que decía. Esto está siendo muy incómodo, ¿sí? No poder comunicarte con tu cita. Es raro. Ok, entremos. Es raro para ti. Imagínate la otra que estás diciendo cosas. Ella no sabe qué polla estás diciendo. Una cámara, ¿sabes? No entenderá ni dónde coño lo vas a subir. O sea, la que tiene que estar rayada también es ella. Aquí ya puse a Yumi a chambear. Miren, ya está haciendo todo. No, hombre, aquí Yumi ya se picó editando las fotos. Se ve que le gusta. Lo disfruta. Hombre, si estás ahí toda la semana, ¿no? Hace fotitas. Se sabrá el programa ese de memoria. Ya salió nuestra foto. Ah, uff. Así se ve el amor verdadero. Esto, aquí nace una bella relación. Pues se acabaron las dos horas que tuve con la querida Yumi. Bellísima compañía. Hora de despedirnos. Pregúntale que si para despedir puedo abrazarla o no. No, 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 no. ¿Ah, sí? Ah, no, mano, mano. Así. Así. Ok, va, va, va. Aete, yokata des. Aete, yokata des. Arigato. Arigato, gozaimasu. Qué risa que ni después de pasar dos horas conmigo me dejó abrazarla. O sea, le dije, oye, ¿puedo abrazarte para despedirnos? Y mi hijo, no, carnal. Puro apretón de mano. Es brutal, ¿eh? O sea, es increíble lo que estoy viendo ahora mismo. Es increíble, tío. Fue una cita más que adorable. Ahora vamos con una persona gordita que hemos rentado. Así como lo escuchan, hay agencias que te rentan específicamente personas obesas, grandes, y cobran bien caro. El que rentamos nosotros cobra tal vez hecho por media hora y cada media hora te cobra el equivalente a 150 dólares. Pero ¿por qué gordo específicamente? Esto yo necesito entenderlo. ¿Por qué gordo? Es decir, 300 dólares la hora. Mi carnal cobra más que un doctor, que un abogado, que un arquitecto. Ya me pasaron su perfil traducido. Se llama Kakuko. Mide 1 metro 84, pesa 187 kilos. Y en efecto dice, te puedo ayudar con compañía. Hermano, te da un guantazo. Y te cambia los ojos como tú. Y gula, ¿ok? Sí, claramente. Nuestro carnal es Comelón. Y ha actuado en comerciales. No, 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 un profesional. Pues no por nada. El carnal cobra más de 300 dólares la hora por su compañía. Pues venga, este es nuestro carnal. A dar la vuelta, a ver qué van. Ornstein y Smough. Más de 300 dólares la hora. Pues no se me ocurre qué uso darle aquí a nuestro carnal. Claramente es muy fuerte. Puede ser, no sé, que me cargue para pasar un charco. Y así yo no me... Andy, Lucas, esto es una fumada, ¿eh? Y buena chancla, buen drip. Chanclita Nike clásica. Mojo. Ok. Vámonos. Pasamos, no piso el charco. Miren esto, esta es la vida bella, la vida que todo hombre merece, siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de Tokio. Esto es vida, ¿ok? Esta es mi definición de éxito. Ok, ok. Opa. ¿O muy descanso? No. ¿No? Ok, ok. Dice que no, que no peso, que estoy bien, que ha cargado cosas más pesadas. Y oigan, platicando con mi carnal aquí, me dice que tampoco me deja ni abrazarlo, ni caminar a grados de la mano, ni nada. Yo pensé que por los 300 dólares iba a ser como que, ok, yo sí te dejo que nos abracemos y todo. Me dijo que un abrazo así está bien y que él se renta unas... ¿Pero Japón qué es? ¿Un lobby del Second Life? ¿Alguien me puede explicar? O sea, ¿qué es esto, tío? Es total, es el jabotel, tío. Es el Club Penguin. Y yo, mira el millo, hay otra. Dos veces por semana, aunque tiene colegas que lo llegan a hacer también diario. Me está contando mi amigo que lo más que ha comido son 10 platos de arroz, así arroz blanco grandote y 100 rollitos de sushi. Joder, pues llévatelo a comer tú, una madre me parió. En una sola sentada. Oh, lo borgo. Ah, por cierto, otro charco. ¿Me ayudas, por favor? Pero me cago en mi puta madre el visito comunica. Facilito. A lo que se vino, vámonos al infinito y más allá. Qué placer. ¿Tres años? Qué rápido se fue. ¿Cómo, cómo, cómo? Mucha gente me alquila para que yo me acabe su comida. Tópico, pero distópico no. Esto es otro nivel. Es otro puto nivel. Fue la hora con nuestro carnal aquí, de verdad. Se me fue, pero como agua. Pero fue un deleite, fue un placer poder platicar con él. Otsukaranamadesu. Otsukaranamadesu. Arigatouzaimasu. Y pues a la próxima. Cuando necesitamos a un comelón para Luisuyo El Gordillo, tenemos a nuestro carnal. Relacionado a este tema, también es algo muy cotidiano ver por todos lados en las calles anuncios de bares de chicos. ¿Este qué le ha pasado? ¿Esto qué es, tío? Hay gente también que tiene fetiche con la gente que saca yo con la bici. ¿También puedo alquilarme este de aquí abajo? Chicos y chicas de compañía. ¿Este tipo? ¿El condón o no? ¿Eh, la nuja? A ver, en el roleplay. Hostia, puedo ir a Japón y alquilarme al condón. Chicas de compañía. ¿Este tipo de servicios puede o no llegar a tornarse sexual? Dependiendo de los establecimientos. Y es muy curioso cómo las mismas publicidades de los lugares presumen cuánto dinero llegan a ganar los chicos de compañía. Por ejemplo, aquí dice que este carnal de en medio llega a ganar hasta 1.8 millones de dólares cada año. El de junto 1.1, 1.6. Se están hinchando, mis carnales. Pero, tío, lo que sería interesante es probarlo, ¿no? Lo que sería interesante es... Entiendo que habrá datos de cuántos abusos sexuales hay en Japón al año. Ese dato tiene que estar en algún lado, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la peña hace este tipo de cosas, ¿cuánta gente se sobrepasará? ¿Cómo será el dato? ¿Será muy alto? ¿Será más bajo de lo que te espera a pesar de esta cosa tan turbia? Tienes una paranoia, ¿eh? Irónicamente, las mujeres que más gastan dinero en bares de chicos de compañía son muchas chicas que trabajan en la industria. Pues después de sus jornadas en un negocio que puede ser sexualmente y sentimentalmente muy desgastante, ellas buscan una compensación amorosa y como les cuesta mucho trabajo conseguir una pareja que respete su trabajo y lo acepte, acuden a este tipo de bares, a los chicos de compañía y llegan a gastar muy importantes cantidades de dinero. Y los servicios que vimos hoy son solamente un par de muchísimos que se llegan a ofrecer. Hay quienes te rentan literalmente solo... Hace poco mataron a uno porque la mujer que lo alquiló se obsesionó con él y lo mataron. Espérate, es que estoy intentando escuchar, Luis, y leí a ti, me estoy rayando. ... de compañía y llegan a gastar muy importantes cantidades de dinero. Y los servicios que vimos hoy son solamente un par de muchísimos que se llegan a ofrecer. Hay quienes te rentan literalmente solo su compañía, no dice ni una sola... ¡Para, para, para! Soji Morimoto, el japonés que gana 65.000 dólares al año por no hacer nada. ¡Hostia puta, como yo! Se dio cuenta en 2018 de que realmente era bueno en no hacer nada. Emprendió su propio negocio que consiste en alquilarse y no hacer nada. Lejos de fracasar, su idea le ha resultado muy rentable en Japón. ¡Y yo! ¿Qué le pasa al disco este de los cojones? Le voy a quitar. ¡Y yo qué fuerte, eh! O sea, hermano, lo alquilan y se van al Foster Hollywood a mirar el móvil. Este tío no hace nada, come gratis y encima cobra. Labra, para que puedas ir a cenar o al café sin sentirte tan solo, nada más quieres tener a alguien junto a ti para efectos sentimentales o visuales es una industria tan enorme como complicada. Pues ahí lo tienen la muy peculiar. Muchas veces he pensado, tío, ¿y si le echamos dos cojones? Pillo una puta cámara y me planto en Japón y me pongo a hacer allí IRL y me pongo a hacer vlogs y cosas así y digo, este año vamos a hacer algo distinto. Hermano, yo me voy cancelado. O sea, O sea, yo es que no, estas cosas no las puedo, es que no podría explicarlas sin partirme la polla. O sea, es que no puedo, o sea, me parece surrealista, me parece mentira. Parece el show de Truman, tío. Parece que es un puto escenario y todos son actores y es todo falso. Pero es real, ¿sabes? La tendencia de rentar seres humanos en Japón. ¿Habían escuchado de esto? Los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Qué fuerte, tío. Y es una industria muy asentada, ¿no? Es como muy normal que tú estés en Japón y digas, venga, me meto en internet o por la calle hay empresas de alquiler de personas. Me alquilo un tío para que se termine los espaguetis y carbonara que no me caben. Me alquilo una tía para que venga conmigo a cenar porque estoy muy solo y para que la gente vea que estoy con una tía. Me alquilo un nota para que me cojan brazos y me lleve por la calle. Es que es...